Una persona perdió la vida esta mañana en un siniestro de tránsito entre una ambulancia de traslado del municipio de Ticimín y una maquinaria pesada, esto en la carretera Ticimín-Mérida. Además, cinco personas resultaron lesionadas. Entre 21 y 24 pesos sería el costo por kilo de tortilla en Yucatán, de acuerdo con algunos molineros de la entidad, pues el alza en insumos no les ha dejado otra opción, refirió el presidente de la Casa del Molinero, Omar Góngora Piña. En Yucatán se han recuperado más de 20.000 empleos que se perdieron debido al impacto económico generado por la actual pandemia del coronavirus. Los sectores que muestran una mayor recuperación son los de construcción, manufacturas y el de transportes y comunicaciones, que en conjunto han generado 12.619 empleos. La Secretaría de Salud de Yucatán registró 255 nuevos casos de COVID-19. La entidad suma 50.739 pacientes positivos a la enfermedad. Debido al fallecimiento de 20 personas, se han perdido 4.745 vidas. Luego de un año de permanecer inundado a causa de las fuertes precipitaciones pluviales registradas en 2020 en el Parque Ecológico del Poniente, empezó de nueva cuenta a subir el nivel del agua, reportaron guardaparques del Ayuntamiento de Mérida. Una reunión entre representantes del INAH y el comisariado ejidal de Chablecal se ejecutará el próximo jueves para la firma de compromisos entre ambas partes, con la finalidad de llegar a un acuerdo en relación al pago de las contraprestaciones de 532 hectáreas que fueron cedidas hace 62 años. Alrededor de las 11 horas de este día y con pancartas, bajo la consigna No Más Sangre, Todos Somos Cuba, Cuba Libre, un grupo de cubanos que residen en Yucatán, se manifestaron en el consulado de Cuba en Mérida, en apoyo a sus compatriotas que exigen libertad en la isla. Durante su acostumbrada rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a vacunarse ante una nueva ola de contagios de COVID-19. Asimismo, celebró el avance en la estrategia de vacunación y dijo no causa efectos.